Es una reiteración de notas presentadas. Esto ya hace mucho tiempo, del año anterior. Primero hicimos uso de la banca del vecino, donde planteamos las inquietudes que teníamos los vecinos precisamente con la cooperativa y entregamos sendas notas al Consejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal. En el día que estaba propuesta una reunión, donde íbamos a participar todos, surgieron temas de agenda y es comprensible. Entonces llegaba Ignacio Torres a Esquel y viajaron, por supuesto, a encontrarse con él. Pero desde ese momento ningún tipo de explicación. Los concejales cambiaron, cesaron en sus mandatos y entraron los concejales nuevos. Dejamos este plazo sin pedir respuesta, porque entendíamos que nuevos concejales se tenían que poner en marcha, conocer un poco la problemática de la ciudad. Y bueno, volvimos ahora a la carga con los mismos pedidos que habíamos hecho antes. Es decir, tener una participación realmente como debe ser de la municipalidad, porque deben de controlar a las cooperativas, las municipalidades. Es una obligación, es poder concedente el municipio de los servicios. Entonces deben de estar controlados, tiene que ver cómo funcionan, qué tipo de administración llevan, que debe ser transparente. Y esta cooperativa no es transparente. ¿No tiene veedor municipal Trevelin en la cooperativa ese? No tiene veedor municipal, lo tendrían que haber elegido. Por ejemplo, también entre los planteos que hacíamos, era que la recolección de residuos sea cobrada directamente por la municipalidad, no así por la cooperativa, porque también la cooperativa cobra su porcentaje para hacer ese tipo de administración. Y la municipalidad de Trevelin en esta época puede estar muy bien equipada para hacerlo en forma directa, inclusive es beneficioso para el municipio en lo que es cobrar, porque se pone en marcha y conoce las necesidades de los vecinos, cobra, sigue. Porque es complicado, por eso se han lavado las manos, ¿no? Es complicado, más fácil así que si no te cortan la luz, entonces es mucho más fácil, como hacen las instituciones, como bomberos y las cooperadoras. Está perfecto ello, porque si no, no podrían recaudar, porque es muy difícil que yo vaya a pagar a la cooperadora si tengo que ir al hospital. Entonces, por ese lado es entendible. Lo mismo los bomberos, ¿no es cierto? Entonces, eso queríamos que cambiara, queremos una administración distinta, pero acá hay un problema mucho mayor, mucho, mucho mayor, que creo que hay que empezar a verlo. El sistema cooperativo está en crisis. Si uno ve los números de hace un mes atrás, ahora esos números han crecido. Había una deuda de cooperativas acá a mesa, la proveedora, de 55.000 millones, están todas las cooperativas. Tal vez la que menos debe es la de Esquel, pero debe. Entonces, sale a la luz que estamos pagando las tarifas más caras del país, más caras del país, siendo el lugar donde se provee energía, y no hay ningún tipo de beneficio. Al contrario, nos están matando con los valores de la energía, y de los servicios en general, ¿no es cierto?, de la energía, que se hacían las tarifas más caras que sea una deuda? kay programme en general.